Víctor Jesús Alegría Jiménez, alias Nino Alegría, resultó herido de bala mientras se encontraba en el Parque Los Mártires de esta ciudad de San Francisco de Macorís, heridas ocasionadas por Densi López. Hasta el momento se desconocen con certeza lo que generó el incidente. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico de esta ciudad, en tanto que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para apresar al responsable del hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.